¿Te ayudaron? Sí. Eh, ¿qué os puedo ayudar? Eh… Repárate el coche, por favor. Si yo no sé arreglar un coche, voy a arreglar mi moto. Ah, ok, ok. Vale, vale. Muchas gracias, señorita, igual. Nada, nada, nada. ¿Me has mandado señales, claramente? ¿Quieres que te bese? ¿A quién se lo dices? Gordon, por favor, ¿qué estás hablando? A mí quiere besarme. Ah, wow. Lo que pasa es que Gordon ha venido un poquito fierro. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la ha dejado la novia. Vaya por Dios, qué pena. Y pues, ahora decías que te llamara de vez en cuando, ¿no? Que siempre me llamabas tú. ¿Cómo? ¡Opa! Que usted lo conoce, señorita, Gordon. Eh, no. ¿Alguna vez ha hablado con él o nunca? Usted es el señor Gordon. O sea, perdón, señor Gordon. Claro. Es que me mandaron preguntar por usted. Es que me mandaron preguntar por usted. ¿Qué estás hablando? Qué cagada. Que me mandaron preguntar por usted. A poner una de ru*****. ¿A quién o qué? ¿Qué pasó? Ah, uno de sus compañeros que me reventó el coche con la p*****. De verdad se cree que es gordo. Sí, el coche. De verdad se cree que es gordo. El coche, el coche. Estaba probando el coche y me lo tiroteo. Más o menos, ¿qué tipo de coche tiene usted? No estás hablando con un don nadie, estás hablando con el comisario, ¿vale? Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que verdad, señor agente. Uh, es verdad. Le levantaste la voz a Gordon. Eh, correcto. Señorita, ¿de qué marca eras un coche? Ya no me acuerdo. Marcalazo. Ya no me acuerdo. Sé que me dijeron que denuncié a Peralta. Va, va, yo lo voy a acceder. Eso es. Que sí, que sí, que me... Peralta. El compañero vuestro que iban dos era así un poco alto, de pelo blanco, así peinadito para atrás. Hijo, denuncié a Peralta. Sí, 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 Folker me lo dijo y fui a comisaría a denunciar. ¿Por el tema del vehículo, señorita? Sí, por el tema del vehículo, claro. Estoy esperando todavía que me deis respuesta. A ver, a ver, a ver, déjeme ver qué tipo de vehículo era. Va, mira, yo ahorita estoy avisando para que vaya a comisaría. No me acuerdo ya, porque ya hace tanto tiempo, señor agente, que se me va a la cabeza. Señorita, haga lo siguiente. Señorita, haga lo siguiente. El comisario está a Concepción, la podéis buscar. Diríjase a comisaría, por favor, y diga que el comisario Gordon ha aprobado eso y que ya está. ¿Verdad, Gordon? Ah, vale. Sí, Gordon, o no. Creo que estás pensando. Estás pensando. Está pensando. Sí, sí, sí. Bueno, levanta la mano, sí, sí. Nos vamos. Ok, perfecto. Listo, vámonos. Bueno, señorita, vaya a la comisaría. Muy bien. Mira que hago dos llamadas y te vuelves al hoyo, te lo advierto. ¿Pero qué dices, señor? Lo siento, está un poquito ofuscado. Súbete, Gordon. Ya, ya. Ya lo veo, ya lo veo. Adiós, adiós. Es que se la ha colado. Es que se la ha colado. Se la ha colado todo. Ha colado todo. Ahora va a ir a la comisaría y va a decir que tiene la aprobación de Gordon. Así es. Así es, así es. Mira, 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 mira. Ey, 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 ey. ¿Qué estamos haciendo por estos lares, chicos? Perdón. Buenos días. Todo bien. Tenga un buen día, señor. Los malos son los enanos. Los malos son los enanos. Os lo juro. Somos de los buenos, chicos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdón. Háblale, bájale el tono, por favor. Absolutamente nada. Todo lo organizó Tino Tarantino, te lo juro. ¿Qué te puedes decir? Pero si te voy yo una foto tuya aquí teniendo Tino Tarantino. What the fuck? A ver, es verdad también. Es verdad también. Pero eso no tiene nada que ver con la sensación de aquí. No, por favor. Por favor. No me calles. Mira que hago dos llamadas y te vuelves al hoyo, ¿eh? Te lo advierto. No, por favor. Todo menos dos llamadas. Los tenemos que dejar oficiales. Súbase a su coche. Gracias. Y siga a su camino. Gracias. ¿Quieres que te beses? Sobre el beso Gordon me lo valoraría, ¿eh? Oh, my God. Era el amas, eh, Tino. Y tú, Río. Les vamos a disfrazarse de policías. ¿Eran policías? ¿Dejaron de ser policías? Sí, eran. ¡No! Y ahora actúan como polis los cabrones. O sea... No, no, no se baje. No se... No, pero no hace falta que le levantes el tonito a Gordon. Pero si te voy yo una foto tuya. ¿Eh? Foto, foto. ¿Te han levantado la voz, creo, Gordon? Mira que hago dos llamadas y te vuelves al hoyo, ¿eh? Te lo advierto. Pero estás loco. Si yo no... Si yo no... Si yo no caí preso. Quítese la máscara, por favor. Perdón. Bájate dos tonos, ¿de acuerdo? No estás hablando con un don nadie. Estás hablando con el comisario, ¿vale? Ok. 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 Perdóname, perdóname. Pero te lo juro que yo no hice nada. Estaba corriendo para mi casa. Te juro. Nada, nadie va a decir una burrada. Mejor me callo. ¿De qué burrada? ¿De qué o qué? No, lo que pasa es que... Bueno, vamos a sacar un poquito estresado. Continúe en su camino, señor. Vaya. Me voy con Dios. Vamos, vamos, Gordon. ¿No quieren llevar papá para un lado? Vamos, Gordon, vamos. Eh, bájase. Bájase el vehículo. Bueno. ¿Estás en ganas de Omega, me parece? No, creo. No, usted está loco. Usted está loco. ¿No me quieren llevar? ¿A dónde lo vamos a llevar si no hay espacio? ¿No ves que estamos llenos? Vamos. Orejón. Mierda. Uy, mierda. Arrestalo, arrestalo. Mierda. Arrestalo, turro. Arrestalo. Corre, corre, corre. Mira, mira, se está yendo, se está yendo. Bro, se está corriendo. ¿Eso quiere decir que... ¿Eso quiere decir que se la cree? What the fuck? Lo va a percibir, lo va a percibir. Deténgase, señor. Deténgase. Las p***as me me detienen. Se lo llevaron. Se lo llevaron.